Cereté es la tierra de Alfredo Morelos. Llegamos aquí para conocer su historia y su compromiso social con su comunidad. Además descubriremos Cartagena, cuna de grandes momentos de nuestra historia nacional y de grandes futbolistas profesionales, como es el caso de Juan Carlos Pereira, quien ha vestido los colores de varios equipos del fútbol colombiano. Todo esto aquí, en una cancha llamada Colombia. Colombia, un país lleno de vida. Una vida que nace por el fútbol. Una pasión que crece en el barrio. Un amor para toda la vida. Porque desde pequeños el fútbol los enseñó a ser grandes. A soñar y a entender que hacemos parte de un equipo. Para muchos, elegir el camino de la pelota cambió sus vidas para siempre. Porque el fútbol les salvó la vida y a otros nos la dio. Por eso, somos una cancha llamada Colombia Ardenformen. La vida que da el fútbol. A 20 minutos de Montería se encuentra Cereté, un municipio conocido por su alta productividad en algodón. Fue en estas tierras fértiles donde también nació un orgullo de Colombia y de Córdoba, Alfredo Morelos. Bueno, yo me enamoro en el fútbol de un club que se llama Club Los Fumigadores. Que fue el inicio de toda mi carrera. Un proceso de 10 años. Yo quería y me envisionaba en querer ser futbolista. Bueno, gracias a Dios, con la constancia, con los pensamientos que tuve de querer ser jugador profesional, lo logré. A mí me gustó mucho el fútbol, aunque no lo jugué. Y a él también desde niño. Entonces, a los 5 años empecé a llevarlo a las canchas, a los entrenamientos. Y ahí empezó todo. Su carrera futbolista. Cuando el papá comenzaba a llevarlo y a decirle, mira, vamos para el entreno, vamos para acá. Y así, yo le decía, pero oye, pero por qué tú lo conduces más en el fútbol que en el estudio. Y él decía, no, que ese va a ser futbolista. Y yo le dije, bueno, vamos para adelante, pues entonces. La verdad, desde los 5 años que empecé a patear el balón, siempre iba al colegio y todo eso. Venía con los zapatos rotos, tanto patear los tarros por ahí, cualquier cosa que encontrara. Entonces, mi mamá llegaba a la casa y me regañaba, porque obviamente los paredes de zapatos no me duraban para nada. Pero bueno, como te digo, era lo que quería para mi vida. Era el sueño de jugar el fútbol. Y bueno, como te digo, el apoyo de ellos también fue fundamental para lo que soy ahora. Colombia se destaca por la gran cantidad de delanteros que tiene. No solo en cantidad, también en calidad. Y Alfredo es uno de ellos. Su formación se dio en las calles de su tierra, con los pies descalzos, pero con la mente llena de sueños. La verdad, son recuerdos muy lindos desde la infancia, uno desde los inicios, desde que empecé, desde los 5 años, la verdad, caminar, bailar, los entrenamientos, surgir y pensar que hasta el momento, hasta el día de hoy fueron cosas bonitas. La verdad, la verdad, pienso que lo que después de todo el esfuerzo se está viendo ahora la recompensa. Entonces, es algo muy lindo y estamos muy felices de la verdad, de lo que se está viviendo del día a día de hoy. Parece que fue selección Córdoba. Ya a él se le veía ya el movimiento de que iba a ser un buen futbolista. O miraron desde Medellín, hicieron unos videos y ahí empezó la carrera de él. Mi papá empezó en conversaciones con Vicente Fernández Chente, que es el director de esta escuela, los fumigadores. Y ya de un momento a otro me decidieron meter a la escuela, a jugar, y bueno, ahí tuve un proceso de casi 10 años. Y siempre ellos estuvieron ahí apoyándome y bueno, muy contento, la verdad, por estar a la escuela, porque me hice conocer mucho también. Muchas escuelas también me buscaban para que me fuera, pero siempre estuve con ellos en el proceso hasta que me fui para Medellín y nada, muy agradecido con todo ello. La vida poco a poco le fue dando oportunidades, las cuales supo aprovechar. Salir de Cerete hacia Medellín y luego dar el salto a Europa no fue fácil. Estar lejos de su familia, de su tierra y de las costumbres fue un reto complejo para Alfredo. Pero siempre tuvo claro su objetivo y luchó por él día tras día. Yo desde que me fui a pruebas deportivo independiente de Medellín, yo iba con la mentalidad de querer salir adelante, sacar a toda mi familia adelante, querer jugar profesional. Esa fue la mentalidad. Bueno, al llegar ahí no fue nada fácil, la verdad fue complicado porque me tocó quemar muchas etapas, que obviamente de un niño desde un pueblo que no es la misma mentalidad. Y bueno, gracias a Dios me dio esa mentalidad de quemar esas etapas y bueno, gracias a Dios pudimos seguir esta carrera allá en Medellín, fue algo lindo para mí. Me dio bastante duro porque nunca pensé que él se iba a ir a los 14 años para Medellín, fue un golpe. O sea, a la vez fue duro para mí porque nunca me había desprendido de él y ese proceso fue bastante doloroso para mí, pero igual fue para algo bien. Gracias a su capacidad de superación, su incansable disciplina y su talento, logró jugar en Finlandia y Escocia. Fue allí donde fue convocado a la Selección Colombia para vestir la camiseta tricolor, un sueño que había tenido desde niño cuando corría por las calles de Cereté. Fue la atención para el fútbol de Finlandia. Mi esposa y yo íbamos muy decididos a lo que Dios quisiera porque pues no sabíamos que era un país, un ambiente diferente, una cultura diferente. Sufrimos mucho allá también, obviamente por el tema de cultura, del frío, otra mentalidad de la gente y bueno, estamos muy contentos de verdad de todos esos retos y gracias a Dios lo hemos pasado. Ese camino de andar con él ha sido difícil, no es como muchos lo pintan, que hay la vida del futbolista, como viven de bueno, no. Son momentos y retos que hemos tenido que pasar, momentos muy difíciles, también cosas muy bonitas, porque obviamente cuando tú tienes tu pareja y los dos se aman, luchan por salir adelante y todo eso como que te impulsa. No importa lo difícil que sea el camino. La corta carrera que yo he tenido a nivel europeo, el fútbol europeo ha sido increíble para mí, la verdad he logrado cosas interesantes, tanto como en Ranger, en Finlandia, tema Selección Colombia. Pienso que ha sido una carrera muy linda para mí, espero seguir sumando, seguir creciendo más. En una cancha llamada Colombia, siempre resaltamos que el fútbol profesional debe estar al servicio de la gente y así lo hizo Alfredo. Yo siempre quería algo lindo, algo lindo para el municipio de Cereté, para ayudar a esa niñez que obviamente que no se pierdan por el mal camino. Eso es el enfoque principal de nuestra fundación, en buscarle el camino del deporte, que es algo muy lindo, que es una carrera muy positiva para ellos. Nosotros queremos enseñarle a esta población de Cereté de que no todo es violencia, no todo es el camino fácil o el mal camino. Realmente lo que nosotros queremos es enfocarlos para que sigan el camino del bien. Franklin González, director general de la fundación, trabaja por el crecimiento continuo de la misma y lucha incansablemente por la comunidad, devolviéndole la esperanza, los sueños e ilusiones a cientos de niños y niñas de la región. Bueno, primero que todo buscamos la transformación social a través de diferentes herramientas como el fútbol y la cultura. Primero formando al ser humano para la vida y ya después pues digamos en las diferentes estructuras pues que tiene la fundación o los diferentes ejes como el fútbol y la cultura, que va también concatenado con el área psicosocial que también manejamos. Bueno, más allá de fútbol nosotros le enseñamos valores, le enseñamos todo lo que tiene que ver con comportamiento. Pero aparte de eso, alejarlo de todas las distracciones que hay hoy día. Lo que he aprendido es a jugar en equipo y siempre estar con mis compañeros. Cuando un compañero se cae del otro equipo, uno lo ayuda a levantarse. Bueno, tenemos una cancha fútbol 11, una fútbol 9 y tenemos la sintética para los niños más pequeños. Y nada, estamos muy felices de verdad de todo este lindo proyecto, porque ha sido algo muy lindo y lo que nos hemos enfocado es tener las lindas instalaciones para ellos, para que ellos crezcan como jugadores y crean una formación súper linda. Es maravilloso ver cómo la fundación que lleva su nombre cuenta con una infraestructura que permite una práctica digna del deporte para los niños y niñas de la región. Además, es muy lindo ver cómo en esa fundación se mantienen vivas las costumbres de la región y se trabajan otras disciplinas artísticas, culturales y deportivas, aparte del fútbol. En lo cultural es algo autóctono de nuestra tierra, en el caso de la danza, de la música de cumbiamba, todo lo que tiene que ver con todos esos ritmos como la cumbia, como también el ritmo afro, pues que también ahorita se están implementando. Y en la parte de teatro, pues también tenemos unos niños trabajando, pero se trabajan obras de teatro basadas en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura. Más que todo, trabajamos esa parte con los niños de teatro también. Gracias a Alfredo Morelos y su fundación, ratificamos que el fútbol va más allá de ser un deporte. Es un vehículo que transforma vidas y saca sonrisas. Llamarlo trabajo es un decir, esto es un disfrute total. Trabajar con los niños, trabajar con todas las edades, es un privilegio para nosotros. Formarlos como personas a través del fútbol. Yo quiero ser como él, porque quiero ser jugador profesional de fútbol y estar al lado de unas grandes estrellas. El mensaje mío es insistir, insistir para ser alguien en la vida. La verdad, cada quien que se proponga cualquier proyecto, sea como el tema futbolístico, o una carrera que vaya a ejercer, insistir, es lo más importante, porque si tú no insistes, nunca vas a lograr nada. Cerete tiene una cancha en la cual los niños y niñas ven un futuro diferente y encuentran un ejemplo en alguien que salió de allí y ahora los representa por el mundo. Que sigan sus sueños, su carrera, para lo que quieren, para sus familiares. Y nada, inculcarle todo eso que si no es el fútbol es el estudio, pero la idea es que siempre estén luchando por lo que quieren, por el deporte. Y aquí vamos a estar apoyando como Fundación Alfaro Morelos, dándole lo mejor a cada uno de ustedes cada día. Bueno, un abrazo para todos. La idea es que estos niños puedan ver en él ese espejo para también poder decir que los sueños sí se pueden hacer realidad. Entonces, para nosotros es un referente y un orgullo tenerlo triunfando y que pueda seguir triunfando, porque Alfredo todavía tiene mucho camino por recorrer. Que los niños que de pronto me sigan de acá del municipio, de acá de Montería, de acá cerca de Córdoba, que vean que fui alguien que quiso ayudar, que quiso sacar esta juventud e inculcarle el deporte y que porque ellos crean que hay una motivación para salir adelante, eso es lo que me gustaría que recuerden con eso. Gracias Alfredo por construir patria y trabajar por los sueños de nuestra niñez. Nos vamos recargados y felices de saber que existen personas maravillosas como Alfredo y su equipo de trabajo. Partimos rumbo a Cartagena para seguir descubriendo una cancha llamada Colombia. Cartagena, capital del departamento de Bolívar, es una de las ciudades más bellas de Colombia. La magia de su gente, la maravilla de sus playas y su historia que resuena en la Torre del Reloj, hacen especial esta visita al Corralito de Piedra. Juan Carlos Pereira, orgulloso cartagenero, lleva en su sangre, su distintiva cabellera y su alegría, las características propias de su región. Bueno, yo me enamoro de fútbol en mi barrio, acá en la cancha del Socorro, donde hizo un proceso bastante lindo. Mis padres fueron un apoyo incondicional fundamental en este proceso. El barrio, barrio muy alegre, barrio muy tranquilo, donde en esa época pues se jugaba mucho en las calles, torneo de microfútbol, una experiencia bonita y momentos únicos que no sé, pienso que no se van a volver a vivir. Juan Carlos Pereira era un chico que jugaba en la calle, ¿no? En la calle, es vecino mío, en mi barrio, siempre desde muy temprana edad estuve muy pendiente de que él hiciera deporte. Me parecía que algún día podía llegar a ser un jugador talentoso. Un hombre que muestra su madurez dentro y fuera de la cancha, nos recibió en su barrio, el Socorro, donde todos sus sueños comenzaron a forjarse. Bueno, yo recuerdo cuando jugaba en estas calles, acá en el barrio del Socorro, donde pasé muchos momentos bastante lindos, que me ayudaron y me enseñaron a, de pronto, a tener esa calle que, digamoslo así, en el deporte profesional y muy importante y volver a nuestras calles me da mucha felicidad. Su talento sobresalía en el barrio, la ciudad y la región. Sus inicios no fueron en el mediocampo. Su mayor virtud en esa época era el gol, lo que le llevó a ser capitán y figura en los torneos locales. Inicié delantero, me encarrilé, me comenzó mucho a gustar el tema de los goles. Por ahí se me abrieron las puertas, tuve en varios torneos también nacionales, como en Acefalia y en Barranquilla, donde me fue muy bien y a partir de ahí pues comenzó como en sí el proceso concreto de Juan Carlos Pereira. Un niño que sabía, a pesar de que no estaba en escuelas de fútbol, ya él sabía más o menos jugar, tenía una mentalidad, producía, o sea, era un jugador sencillo, no era jugador gambeteador ni nada, siempre era un jugador sencillo y eso fue lo que me llamó muchísimo la atención, era muy inteligente. Y un día llegó un veedor de Medellín y le dijo a mi mamá que si ella estaba dispuesta a dejarme ir a Medellín a hacer la ponen fútbol. Yo recuerdo mucho que las palabras de mi mamá fueron, pues, que él escoja, o sea, yo no le voy a troncar sus sueños ni mucho menos. Y la respuesta que yo dije fue que sí, así de una. Simplemente dije que sí y bueno, y llegó a Medellín, donde hice un proceso bastante lindo. Una ciudad que me gustó mucho, la institución también me ayudó a crecer demasiado y bueno, a partir de eso, ellos me forjaron, forjaron como deportista, como persona y eso me ha llevado a donde estoy. Gracias a su talento, fue fichado desde muy joven por el Independiente Medellín y a pesar de su corta edad, tuvo que crecer lejos de su familia, en una ciudad completamente distinta. Sin embargo, su objetivo estaba claro. Juan Carlos estaba seguro de que todo su esfuerzo sería recompensado en el futuro. Yo debuto en Medellín, no logro consolidarme. Después voy a Cali, donde Medellín me presta un año y medio a un equipo de la vez, en Atlético. Después de ahí, de Cali, voy a otro equipo en Cali, en Urso Marzo. Después de ese año voy a Cúcuta, seis meses. Después paso a Unión Magdalena, donde en Unión se estuvo ya un proceso más larguito, que fueron tres años, donde ascendimos, donde el primer año que ascendimos, clasificamos a las finales y a partir de ahí ya tuve la posibilidad de millonarios y millonarios. Ha sido esa parte de mi carrera donde he conseguido dos títulos, los primeros dos títulos exactamente. Y ha sido ese equipo que me ha dado reconocimiento en muchas partes de Colombia, incluso a nivel internacional cuando viajamos al exterior. Más de 12 años en el fútbol profesional, le dejaron maravillosos recuerdos en Independiente Medellín, Cúcuta, Urso Marzo, Unión Magdalena y Millonarios. Sin embargo, fue en Bogotá, vistiendo la camiseta de millonarios, donde logró alzar un trofeo, siendo campeón de Copa y Liga y siendo protagonista en ambos torneos. Y ya cuando quedamos campeones, se le vienen muchos sentimientos a uno, de la familia, de todo lo que a uno le tocó pasar. Y son sentimientos que a uno lo llevan a las lágrimas, de felicidad. Como niño y como persona, uno no debe nunca dejar de soñar. Obviamente, pues ya quedé campeón de la Liga y esto pienso que ha sido el inicio, el inicio de muchas cosas que tengo como persona, tengo muchas metas y muchos proyectos por concretar. El esfuerzo que hizo cuando era niño había valido la pena. Junto a Juan Carlos, visitamos la cancha del Barrio Socorro. Allí, no solo recordamos los primeros pasos personales y profesionales de él, también llevamos alegría a varias escuelas que se reunieron para darle una bienvenida merecida al hijo de casa, el hijo que ha representado con orgullo a su región. Esta cancha significa mucho para mí. Es una cancha donde aprendí demasiado, donde crecí al lado de personas que me ayudaron a crecer. Y esta cancha, para mí lo es todo. Es una bonita oportunidad venir nuevamente y pisarla, y sobre todo ver a todos los niños que me hacen sentir muy orgulloso de donde salí. Manuel Escobar fue uno de los formadores de Juan Carlos en su escuela, la Dinastía Escobar. Allí, en el mismo barrio, Mane, como es conocido por la gente, sigue trabajando día a día para que los niños del Socorro encuentren en el fútbol y en historias inspiradoras como la de Pereira, una oportunidad distinta de vida. Bueno, en Dinastía Escobar nace porque siempre desde niño soñé con tener una escuela, enseñar mis experiencias, mis conocimientos, mi trayectoria como jugador. La cancha lleva el nombre del barrio, Cancha del Socorro. Ha sido un templo, por llamarlo así, del fútbol menor acá en Bolívar. Comencé a jugar fútbol porque me llamó la atención y hubo una manera de yo distraerme, porque yo sufría de una enfermedad de ansiedad y el fútbol me ayudó a salir de ella. Es importante el fútbol ya que esto nos ayuda a despejarnos un poquito más y a, como por decirlo así, conocer nuevos amigos, no estar tan cerrado. Para estar en el fútbol se necesita bastante fuerza mental, ya que en el fútbol no es solamente patear un balón y correr detrás de él, sino que se necesita disciplina. Para nadie no es un secreto que hoy por hoy la droga está haciendo un daño enorme en los niños. Entonces la labor nuestra no solamente es enseñar a través del deporte, sino también una labor social, alejar a los niños de los vicios, de las malas costumbres, de las malas compañías, pues que eso abunda. Yo lo considero ya como un padre porque me ayuda demasiado. Y el profe Manny, si algún día, si Dios quiera, yo voy a ser alguien grande en el fútbol, yo siempre lo voy a tener en cuenta. El profe Manny para mí es como, por decirlo así, una inspiración que me ha ayudado bastante en mi carrera y en mi etapa de crecimiento en el fútbol. Bueno, las canchas y los escenarios deportivos pienso que son muy importantes, porque pues uno como joven siempre quiere divertirse. Y a partir de ahí uno va, mientras va cogiendo disciplina, mientras va cogiendo carácter o no, ya uno se va visualizando. Y permanentemente estás, bueno, yo quiero ser profesional, quiero brindarle un mejor futuro a mi familia. Entonces es muy importante el tema de los escenarios deportivos, una cancha de fútbol para mí lo es todo. No importó el calor que hacía en ese momento, Juan Carlos recordó cuando era uno de esos niños llenos de ilusión. En esa misma cancha, no solo llenó de alegría a la gente con fotos y buenos momentos, sino que también los niños y padres se llevaron consigo palabras que jamás olvidarán y que quedarán grabadas en el corazón de todos ellos. Y bueno, el consejo que les doy es que luchen por sus sueños, que tengan mucha disciplina, que estudien principalmente y que sean muy dedicados, porque el fútbol es una carrera muy linda, con buen acompañamiento de sus padres y teniendo mucha obediencia van a llegar muy lejos. Entonces, muchísimas gracias a todos por venir y les mando un abrazo. Juan Carlos Pereira es una persona que, con lo hecho hoy, demuestra que sigue siendo ese jugador humilde, sencillo, que nunca olvida de dónde salió, quiénes lo ayudamos a hacer, lo que hoy día es Juan Carlos Pereira. Entonces es una bonita oportunidad para los niños de conocerlo y en cada una de las cosas que hace y expresa, deja entrever su humildad y su sencillez, que eso es lo importante. Fue excelente, excelente. Los niños estaban muy contentos. La verdad que había mucha expectativa. Un jugador campeón del fútbol colombiano, un jugador del barrio, un jugador de la calle. Fue muy excelente. Él habló de la disciplina, de la tolerancia que hay que tener para ser un jugador profesional. Dejar a los niños, entrenar aquí en la cancha donde yo nací, me satisface mucho, me da mucha felicidad y siempre trato de dejarles algo, dejarles algo en el sentido de algunas palabras, de cómo encarrilarse en el tema del deporte, porque no solamente es coger un balón igual, porque pues todo se debe hacer con un propósito y siempre trato de decirles que la disciplina y la humildad es muy importante a la hora de hacer deporte. El fútbol para mí representa todo. Significa ese amor propio, ese sentido de pertenencia y siempre trato de darlo todo para seguir creciendo. ¡Uno, dos, tres, una, que no hay ganancia! Después de conocer una historia inspiradora en Cartagena de la mano de Juan Carlos Pereira y entender el poder transformador por medio de la Fundación Alfredo Morelos, partimos rumbo a Barranquilla para conocer a Ringo Amaya y su maravillosa escuela de fútbol. Además conoceremos la historia de Carmelo Valencia, un jugador nacido en Tutunendo y que fue sinónimo de gol en cada equipo en el que jugó y que Barranquilla acogió como a un hijo de casa. Seguiremos recorriendo el país y demostrando que el fútbol es una herramienta de transformación social en una cancha llamada Colombia. Durante este viaje entregamos a diferentes proyectos indumentaria, balones e implementos para el mejoramiento de la práctica deportiva. Además estamos fortaleciendo a nuestros líderes por medio de ciclos formativos. Todo esto gracias a la Fundación Arte para el Cambio, Ardenformen, Di Mayor Transforma, Golti y Winsports. Porque estamos comprometidos con el cambio y la construcción de un mejor país. Si quieres conocer más de cómo apoyar el proyecto Una Cancha, síguenos en Instagram en la cuenta arrobaunacancha o visítanos en www.unacancha.com Cuando estés en las redes sociales recuerda que lo que pasa en la virtualidad pasa en la vida real. Por eso, antes de enviar, piensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!